¿Cuántas embarcaciones participan? Exactamente, todo preparado. El domingo fuimos a armar la balsa a Yanacina y bueno, esperando que llegue el sábado para largar. ¿Cuántas embarcaciones participan? Y más o menos hay unas 30, ¿no? 30 embarcaciones y unas 60 y algo personas. ¿El recorrido el mismo de siempre? El mismo de siempre. Vamos el primer campamento a lo de Bobe. Estamos un día ahí y después largamos hacia la Bomba San Pallo o La Loma. Ahí estamos dos días. Después largamos hacia Paso La Laguna un día. Vamos a lo de Ramírez, a la balsa Ramírez un día y después terminamos lo de Aguina Arena dos días. Y el sábado siguiente vamos a San Gregorio. Siempre partiendo de Ancina, ¿no? Siempre partiendo de Ancina. Siempre partiendo de ahí. El viernes nosotros nos vamos para esperar a la gente que viene de afuera, que viene gente de Rivera, de Cardona, de Montevideo, Canelones. Y de noche le hacemos un asado ahí para esperar a esa gente. Y bueno, después esperamos a la gente para largar el sábado. ¿Y el río cómo está? Ah, está bastante lleno. El domingo cuando fui a armar la balsa estaba afuera de Los Pinchos, ¿no? Estaba para afuera. Estaba para afuera, pero ahora bajó bastante. Hoy me quedaron de pasar fotos de allá, pero va a haber agua a la cascada, vamos a pasar sin ningún problema. ¿Y las inscripciones ya cerraron o continúan abiertas hasta el día de la venta? No, todavía continúan abiertas. Hasta el mismo día continúan abiertas. Hasta ayer era con un pequeño descuento, por decir así. Y bueno, los que se notaron en el último momento tenían un poquitito más, pero continúan todavía abiertas las inscripciones. ¿A qué precio? El precio es hasta la mitad, digamos, hasta Paso de la Laguna, es 2.000 pesos. Y hasta San Gregorio son 4.000 pesos. Ahí está. De esa forma se financia principalmente la logística. La logística, bueno, la comida, todo, digamos. Porque va todo, desayuno, almuerzo y cena. También obviamente va el agua y el hielo. Que eso todo con esos 4.000 pesos, digamos. Ahí está. ¿Y se tiene que participar con alguna embarcación en particular? ¿Cómo es el tema? Para las personas que se quieran sumar, al menos aquellos por primera vez. No, las embarcaciones, no importa la embarcación, sino siempre que sea motor. Siempre siendo motor, por las distancias que son, tiene que ser siempre motor. Pero el tipo de embarcación no importa mucho, siempre que sea motor. Ahí está. ¿Y van a llevar la embarcación con los alimentos para, como se hace habitualmente, o organizan la alimentación en cada uno de los campamentos? Se organiza en cada campamento, va por fuera, un camión, que va con los cocineros y todo lo necesario para cocinar, va todo por fuera de campamento en campamento. Va haciendo por fuera el camión. Ahí está. Y obviamente será una instancia para socializar, encontrarse, también en los campamentos, para divertirse un poco, al lado del fogón. Totalmente, totalmente. Sí, siempre hay música, campeonato de truco, campeonato de pesca, que se va haciendo. Y bueno, aparte de los campeonatos, también partidos de truco, todos los campamentos. Y hay mucha gente que juega. Conga también, es decir, se va haciendo en todos los campamentos. Sí, un buen fogón siempre. Bien. ¿Algún detalle más para agregar de lo que será la travesía? Bueno, que parece que va a estar linda, vamos a tener agua, no vamos a tener mucha complicación en ese sentido. Bueno, es muy importante el tema principal, diría, el tema del chaleco. El chaleco, salvavidas, todos tienen que llevarlo, puesto desde la salida hasta la llegada, todo el tiempo que se tiene el agua, se va con el chaleco, para poder cuidarnos, obviamente, entre todos. Bien. Y la instancia seguramente va a ser muy buena, tomando en cuenta que el río por ahí está lleno, pero se disfruta mucho más y no hay que ser tan dorrastre. Sí, exacto. Sobre todo por la balsa, ¿no? Que es la más pesada. Pero, no, este año no vamos a tener problema con la cascada, la vamos a pasar bien. Muy bien. El mayor de los éxitos y, por supuesto, también el respaldo de muchas instituciones, como la Junta Departamental, que lo declara de interés. Sí, exactamente, la Junta, la Intendencia, las alcaldías de San Gregorio y de Encina, que siempre están apoyando, y muchos comercios locales, ¿no?, que nos apoyan. Bueno, que sean lo mejor y que se diviertan, principalmente. Bueno, muchas gracias. Como dice el eslogan, divirtiéndose pasando trabajo, algo así, ¿no? Venga con nosotros el río a divertirse pasando trabajo.